Yo quisiera interrumpir tu sueño Una madrugada Y llevarte a mi canto al oído como lo soñé Yo quisiera llegar silenciosa y cantar en tu ventana Porque quiero quedarme contigo hasta el amanecer Y quisiera sentir tu cabello tocando mi rostro al tu rayo besar Y escuchar a Dios me decantando las canciones bellas Que les toca ir a tu ventana Este es el amor que yo soñé Este es el amor que yo intenté Este es el amor que te daré Para que conmigo vivas bien Y en mis noches calladas y largas En silencio me pongo a pensar Que bonito sería si escaparas para irte a buscar Este es el amor que yo soñé Este es el amor que yo intenté Este es el amor que te daré Para que conmigo vivas bien Y en el mundo entero Mi compadre José Bolaño Para el papá de Gabrielita Me dejaron amores que nunca pensé que me dieran Pero a ti yo te veo diferente Y dispuesto a querer Son tus ojos estrellas que alumbran mis noches en vela Yo contigo me siento distinto a mi hermosa mujer Tú perdonas si llego cantando canciones bonitas de mi corazón O perdonas si me ves llorando Si toda la vida he llorado por amor Este es el amor que yo soñé Este es el amor que yo intenté Este es el amor que te daré Para que conmigo vivas bien Y en mis noches calladas y largas En silencio me pongo a pensar Que bonito sería si escaparas para irte a buscar Este es el amor que yo soñé Este es el amor que yo intenté Este es el amor que te daré Para que conmigo vivas bien Y en mis noches calladas Mis hermanos Ovidio Pino Y Manuel Pobre Marunquilla Este es el amor que yo soñé Este es el amor que yo intenté Este es el amor que te daré Para que conmigo vivas bien Este es el amor que yo soñé Este es el amor que yo intenté Este es el amor que te daré Para que conmigo vivas bien Este es el amor que yo soñé Este es el amor que yo intenté Este es el amor que te daré Este es el amor que yo soñé 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 Gracias por ver el video.